Cariño, ya estoy aquí. Cariño, ¿qué quieres cenar? Tienes que tener en cuenta que cada persona requiere un tiempo. Yo creo que deberías de decirle que vine a verme aquí a la consulta. Y así pues podría hablar con él y a ver qué podemos hacer. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? ¡Te vi con él! ¡Cogida de la mano! No sé, cariño. Él me tiene que perdonar. ¿Usted cree que eso es una buena idea? Lola, Lola, ¿qué has hecho?